Según la ley de régimen electoral y reglamento para el referéndum, las personas de 18 años que no se hayan registrado en el padrón biométrico serán multadas o cumplirán arresto por 8 horas. El presidente del Tribunal Departamental Electoral aclaró que esta situación no se aplicará en Santa Cruz. No vamos a tener ese problema acá en Santa Cruz. No puede ser que haya en el resto del país. Es probable que muchos jóvenes no se hayan registrado en el padrón. Yo lo que quiero mencionar y resaltar es que en Santa Cruz ese problema no vamos a tener porque la mayoría de los jóvenes seguramente han acudido a nuestros centros de empadronamiento y van a poder emitir su voto. Serán muy pocas personas, probablemente jóvenes, que no han podido registrarse. Y bueno, la ley ahí establece que una primera sanción es que no van a tener, digamos, no van a poder votar y no van a tener el certificado de sufragio y puede ser que tengan algunas limitaciones. Por otra parte, la imprenta autorizada ya inició el trabajo de impresión de las papeletas, el cual es resguardado por la policía militar. Nos dedicamos a la impresión de papeletas ya a nivel nacional. Ya la impresión se ha comenzado en un cronograma que tenemos y estamos muy bien, o sea, vamos a cumplir las fechas establecidas. Ya han venido a hacer toda la inspección, está a cargo del ejército, de la custodia y la parte de control, digamos, de seguridad. Entonces estamos muy bien nosotros ahí. De esta manera se cumplen las actividades del órgano electoral. Se conoce que se autorizó la impresión de 6.8 millones de papeletas para el referéndum.